En los capítulos anteriores ya os había hablado de cómo ya iba deteriorando la relación guineo-ecuatorial-España. Ya os había hablado del odio de los españoles a Macías, que fue quien ganó las elecciones. Y también ya os había hablado de Bonifacio, que era el presidente, no sé, preferido de España, ¿no? Que al final fue encarcelado. Y bueno, eso es en la primera y la segunda parte. Y en esta tercera parte que vamos a entrar hoy, tercera y última parte, vamos a hablar de cómo de una vez por todas la relación guineo-ecuatorial-España se acabó. Es lo que os voy a contar en esta parte. Hola, estrellitas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Soy Monanga Buenique y estoy súper contenta, súper contenta porque me estoy dando cuenta que a mucha gente le está interesando esta saga de la independencia. Y estoy como en el último capítulo donde nos damos cuenta que la relación entre guineo-ecuatorial-España is over, is off, ¿ok? Ya no hay ninguna relación y os voy a contar por qué, ¿vale? El día 5 de marzo del año 1969 fracasó un golpe de Estado. ¿Un golpe de Estado a quién? A Macías. ¿Por qué? Tanto España como a Atanasio y un protagonista importante que entra en esa historia, que es Saturnino Ibongo Iyanga, que era el ex representante de guineo-ecuatorial ante las Naciones Unidas y según la historia dicen que era un hombre muy, muy, muy inteligente y que era una de las mentes pensantes de guineo-ecuatorial en ese momento. Ok, él junto a Atanasio planearon un golpe de Estado a Macías y obviamente España le respaldaba porque España estaba a favor de que Macías dejara el poder. Pero no hubo coordinación, o sea, España no informó a Atanasio cómo iban a hacer las cosas y luego muchas cosas ahí, pues la cosa salió mal y Macías se enteró de que ellos querían darle un golpe de Estado. Ok, Macías al enterarse de hecho que mira tú y tú les encarcelaron tanto a Saturnino como a Atanasio y Macías dijo, ok, como vosotros españoles habéis estado detrás de todo este golpe de Estado y yo quiero que vosotros cogáis, cojáis estas maletas y os vayáis de mi país, todos los españoles. Ok, entonces los españoles procedieron a la evacuación. El día 27 de marzo de 1969, ya todos los españoles ya empezaron a abandonar Guinea Ecuatorial poco a poco, poco a poco, poco a poco. Bueno, no todos se fueron, al menos se quedaron en Guinea Y mucha gente se apoderó de los bienes de los españoles Que dejaron ahí las casas y todo eso Esos españoles que se iban a España Porque Macías había dicho que ya no querían ninguna relación con España Pues esos no fueron recibidos así en el aeropuerto de Barajas, Madrid No fueron recibidos en plan Oh, qué bien que habéis vuelto, ni nada Lo que el gobierno español quería es silencio Quería total silencio con todo lo que había ocurrido en Guinea Ecuatorial Así que Franco lo que hizo fue censurar Censurar la historia de Guinea Ecuatorial España Porque no quería saber nada Y me cuentan que durante los años 70 se prohibió totalmente hablar de Guinea Ecuatorial Totalmente, totalmente Ni en los libros de historia, ni nada Ya veis por qué somos tan desconocidos, ¿no? Somos muy desconocidos tanto en Europa como en América Latina O sea, en todos los países de habla hispana Estamos... no se nos conoce No conocen Guinea Ecuatorial Porque por esto, por cómo terminó la relación Guinea Ecuatorial-España de esta forma Terminó muy mal Y eso hizo que no se hablara de Guinea Ecuatorial en España Y bueno, ya sabéis cuál era la respuesta a toda esa pregunta que siempre me hacéis ¿Por qué Guinea Ecuatorial no se conocía? ¿Por qué no sé qué? ¿No sé qué? ¿No sé qué? Ya lo sabéis Y si queréis más detalles de esto que he dicho aquí Ya sabéis que lo tenéis todo escrito con detalle En el vídeo solamente os voy contando cómo... de mi manera Ya sabéis que tenéis mi página web para leerlo tranquilamente Contra la tranquilidad del mundo Y cualquier duda, pues ya me lo podéis dejar aquí abajo Ahora, mi pregunta es ¿Qué pasaría si España, Guinea Ecuatorial y los países latinoamericanos se unieran? ¿Sería un boom? O no sé, ¿os gustaría? Me gustaría saber vuestras opiniones sobre este tema Porque me gustaría hablarlo en el próximo vídeo O en los próximos vídeos que vaya subiendo, ¿vale? Pues nada, no me queda más que agradeceros a todos los que habéis estado aquí Habéis seguido esta saga y os ha gustado Y muchísimas, 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 muchísimas gracias por verme Vamos a seguir aquí, voy a seguir aquí subiendo contenido Ahora voy a subir contenido casi, casi, casi Muy, muy a menudo Esperando que os guste, ¿vale? Y nada, os deseo un feliz fin de semana Os deseo un feliz domingo Y nada, ¡chao!